Hola, buenas, aquí estamos, os saludamos desde la Concejalía de Deportes de las Rozas para ofreceros una sesión nueva de hipopresivos, que ya sabéis lo que es, ya hemos visto en sesiones anteriores, os aconsejamos verlas en orden, porque vamos de una más introducción a la parte un poquito más técnica, y hoy vamos a ver tres posiciones distintas, vamos a ver una posición en cuatro apoyos, que viene muy bien porque en ausencia de gravedad es más fácil quizás sentir como tiramos del suelo pélvico hacia arriba, al hacer la contracción de los músculos profundos del abdomen, y también vamos a hacer las posiciones de sentada, ¿vale? Así que vamos a empezar, mucho ánimo y a quedarse en casa, que hay mucho que hacer, y hay que tomárselo como una oportunidad, mientras estemos sanos, que es lo importante, ¿vale? Bueno, me quito la camiseta para que veáis bien la posición, en este caso, la, vais a ver un poquito, la, más que la apertura costa, a lo mejor la posición de mis escápulas, o de la espalda, y bueno, y es más fácil ver la contracción de la múscula, ¿vale? Nos vamos a poner en cuatro apoyos, ¿sí? Desde ahí, ¿sí? Vamos a asegurarnos que la posición es correcta, ¿vale? Vamos a poner las manos hacia adentro, ¿sí? Las manos deben estar debajo de los hombros, y las rodillas debajo de las caderas, ¿vale? Los pies, veis que están en flex, metidos hacia adentro, ¿sí? Y desde ahí, ¿vale? La sensación es de que estoy empujando, ¿vale? Con los brazos, el suelo, es decir, que no estoy colgado, ¿vale? Esto sería error, colgado, no, tengo que estar empujando, ¿vale? La pauta más importante, ya sabéis, la recordamos, es el alargamiento de la columna. En esta posición, ¿qué quiere decir? Que yo estoy tirando de mi coronilla hacia adelante, ¿vale? Y por otro lado, de mis caderas hacia la pared que tengo detrás, ¿sí? Bien. Ahora, desde ahí, fijaros, la sensación es de tracción de las manos que traccionan hacia afuera, ¿vale? Entonces, me pongo un poquito hacia adelante con el peso del cuerpo, y desde ahí vamos a empezar, vamos a hacer también las tres respiraciones y una apnea, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué tengo que tener? La precaución que tengo que tener es que no curve demasiado, ¿vale? Sino que mantengo mi curvatura natural de mi espalda, ¿sí? Alargando en todo momento mi columna, ¿vale? Venga, empezamos ahí, ¿vale? Entonces vamos a inspirar pequeñito, expiro, suave por la boca, inspiro, expiro, inspiro y soplo. Como si soplara un globo, cierro y las costillas, me quedo sin aire y ahora las hago. Inspiro, expiro. Fijaros que la respiración no altera la postura. Inspiro, expiro, inspiro y soplo. Bajo las costillas, me quedo sin aire y abro alargando. Venga, tiro un poquito de mi esternón hacia arriba, alargando y tirando de mis codos hacia afuera, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1. Inspiro por la boca, expiro, inspiro, expiro, inspiro y soplo. Me quedo sin aire, relajo el abdomen y abro costillas, ¿vale? Alargo. Como os decía, tracción hacia afuera con las manos, los codos están activos. ¿Por qué los codos son tan importantes? Vale, luego no voy a explicar, ¿vale? La tracción de los codos, respiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro y soplo. Bajo costillas, me quedo sin aire y abro alargando. Sigo empujando suavemente con los brazos, con las palmas de las manos activa y ahora vamos a cambiar ahí de posición, ¿vale? Vamos a apoyar la cabeza en el suelo y vamos a llevar las manos hacia delante, como si fueran una punta de flecha las manos, ¿sí? Ahí, ¿vale? Tirando de los codos ahora hacia afuera. Inspiro ahí, expiro, inspiro, expiro suave, inspiro y soplo. Bajo las costillas, me quedo ahí sin aire y abro alargando, ¿vale? Bien, me voy a poner yo así para que veáis cómo es, ¿vale? Los brazos tendrían que ir ahí, ¿vale? A ver, así. Es que no se ve, ¿vale? Pero si yo estuviera en una superficie sería esta la posición, ¿sí? Venga, seguimos ahí. Inspiro, expiro. A ver, inspiro, expiro suave. Ahí se ve un poquito mejor. Inspiro y soplo. Tengo la cabeza apoyada en el suelo, mi cadera va hacia el techo. Abro costillas ahí, alargando, ¿vale? Y tracciono con los codos como si quisiese traérmelos hacia el cuerpo, ¿vale? Los hombros lejos de las orejas, ¿vale? Es decir, intento que no se me suban, sino que estén ahí abajo, ¿vale? Inspiro, expiro, bien. Inspiro, expiro suave, inspiro y soplo. Me quedo sin aire, relajo ahí el abdomen. Venga, y ahora abro costillas alargando, ¿vale? Tiro de ellas hacia los lados. Venga, alargo. Cinco, cuatro, tiro de mis pernos hacia arriba. Tres, dos, uno. Inspiro por la boca. Expiro, inspiro, expiro, inspiro y soplo. Me quedo sin aire y abro costillas. Venga, muy bien, ¿vale? Ahora voy a levantar un poquito la cabeza y extiendo los brazos, ¿sí? ¿Vale? Extiendo los brazos de manera que las dedos apoye solo el talón de la mano, ¿vale? Ahí. Venga, meto la cabeza, inspiro, expiro. El mentón va hacia el pecho. Inspiro, inspiro, expiro, inspiro y soplo. Me quedo sin aire, relajo el abdomen y abro costillas, ¿vale? Venga, muy bien. Mi cadera sigue hacia arriba y empujo alargándome desde el otro lado con los talones de las manos, ¿vale? Ahora sí. Tengo los brazos totalmente estirados. Los bíceps van hacia las orejas. Inspiro, expiro. Bien. Inspiro, expiro las yemas de los dedos hacia el pecho. Inspiro y soplo. Bajo costillas, relajo ahí el abdomen y abro ahora la mano. Venga, largo. Sigo ahí metiendo la espalda, dirigiendo el pecho hacia el suelo. Y empujando con los talones de las manos. Venga, largo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Inspiro por la boca, expiro. Inspiro, expiro suave. Muy bien. Inspiro y soplo. Bajo costillas, suelto todo el aire. Me relajo ahí un momento sin hacer nada, sin coger aire. Y ahora abro las costillas. Muy bien. Y ahora desde ahí voy a apoyar los empeines en el suelo, fijaros, ¿vale? Y voy a abrir las rodillas un poquito y me voy a ir hacia atrás con las manos sin perder la atracción. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Para hacer esa posición tengo que abrir mucho las rodillas para que mi cadera pueda pasar, ¿vale? Por encima de ellas, ¿sí? Venga, desde ahí volvemos a recolocar la posición, ¿vale? Yo me voy a poner un poquito más adelante, ¿vale? Aquí. Vale, porque quiero que veáis una cosa importante, ¿vale? Aquí. Yo quiero estar alargándome hacia arriba, ¿vale? Desde la base de mi pelvis, ¿vale? Estos huesos que tengo aquí son los isquiones, ¿sí? Y tienen que estar alineados con mi columna, ¿sí? Para que yo no sienta tensión ahí lumbar, ¿vale? Muchas veces estamos ahí, hacia adelante. ¿Veis? Aquí se ve fenomenal. No, yo quiero estar, ¿vale? Buscar ahí un poquito el alineamiento y desde ahí me alargo hacia arriba, ¿vale? Como si tuviera un hilo de nylon en mi coronilla. Me estiro ahí, ¿vale? Pero sin tensión, ¿vale? Y ahora, fijaros, lo siguiente. Las manos, ¿vale? Traccionan los talones de las manos contra la cara interna de vuestras rodillas, ¿sí? Y los codos están activos. Es decir, no estoy ahí con los codos caídos. Fijaros en lo que pasa, no. Sino que estoy alargada y luego tracciono. Esa tracción de los talones de las manos me ayuda a mantenerme erguida, ¿sí? Venga, y desde ahí vamos a empezar. Inspiro, expiro. Miro al frente, inspiro, expiro, inspiro y soplo. Relajo el abdomen, me quedo sin aire y abro costillas. Inciro. Inspiro. Ah, es. Inch. Es. Inch pequeñito, es. Soplando largo. Cierro costillas y abro. ¿Vale? Y ahora tiro de mis codos un poquito más y me voy hacia una posición media. ¿Vale? Alargándome ahí, venga, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, es, ins, es, ins, y soplo, sigo alargándome desde mis isquiones, ¿vale? Hasta la coronilla, el rostro relajado, pero activo el cuerpo, abro costillas, ¿vale? Y ahora las sensaciones que empujo contra, como si tuviera una pared delante, ¿vale? Los codos están ahí activos, ¿vale? Y los hombros lejos de las orejas, venga, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro por la boca, expiro, inspiro, es, ins, y soplo, me quedo sin aire, relajo abdomen, y abro ahora costillas, vuelvo a activar un poquito más mis codos y como si tuviera un motor en ellos, tiro hacia arriba, fijaros que subo, pero mis hombros se quedan abajo, me voy a poner ahí de frente, vosotros seguís igual, ¿vale? Inspiro, inspiro, es, ins, ins, y soplo, relajo mi abdomen, y ahora abro costillas, venga, tiro hacia los lados, activo mis codos hacia afuera, venga, 5, 4, venga, crezco, 3, 2, 1, inspiro, ins, pequeño, ins, y soplo, relajo el abdomen, y abro ahora costillas, venga, sigo creciendo, ¿vale? Y sigo empujando, a mí no se me ven ahora las manos, ¿vale? Pero estoy empujando con mis manos como si sujetara algo arriba, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, es, ins, es, ins, y soplo, relajo el abdomen, abro costillas, ¿vale? Y ahora vamos a cambiar de posición, bajamos los brazos, ¿vale? Y haríamos lo mismo en esta posición, ¿vale? O que originalmente se llamaba sentadas en la playa, así que imaginaos que estáis ahí, es cuestión de imaginación, los dedos de los pies ahí hacia adentro, ¿vale? Tracciono ahora contra mis muslos y desde ahí, igual, con la espalda recta y alineada, hacemos dos en cada posición ya para terminar, ¿vale? Inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, y soplo, relajo abdomen y abro costillas, venga, tracciono ahí, ¿vale? Desde mis isquiones hasta mi coronilla, ¿vale? Desde mis isquiones hasta mi coronilla, ¿vale? Y empujo con los talones de los pies que están anclados ahí en el suelo y con la palma de la mano, inspiro, es, ins, pequeño, es, ins, y soplo, relajo abdomen, abro costillas, tiro de los codos y nos vamos a posición media, como si empujara algo ahí, venga, inspiro, es, ins, ins, es, codos activos, ins, y soplo, y palmas de las manos también, me quedo sin aire, abro costillas, ojitos bien abiertos, ¿vale? Venga, ahí aguanto, empujando, tres, dos, uno, inspiro, es, ins, es, ins, y soplo. Cuidado, cuidado que las rodillas no se me vayan hacia afuera, están abiertas el ancho de las caderas, abro costillas y tiro de mis codos y me voy arriba, ¿vale? Y empujo ahí, venga, crezco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, inspiro, es, ins, es, venga, codos ahí hacia afuera, ins, y soplo. Vamos a por el último, relajo abdomen, abro costillas, venga, aguanto, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, inspiro, estiro, muy bien, y eso han sido 15 segundos de apnea, ¿eh? Aquí ni coronavirus ni nada, con esta capacidad respiratoria que vais a coger estos días, os vais a poner fuertes, fuertes. Bueno, pues eso ha sido todo por esta sesión, ¿vale? Espero que os haya gustado y que volváis, volvamos a vernos muy próximamente, ¿vale? De momento virtual y luego en el Poliportivo de Navalcarón. Un abrazo y hasta luego.